Sus caricias y su pelo, y sus sombras que eran mías, y mis labios en su piel, y el aroma. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con Sinue Rivera. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Excelente, es todo un placer. Yo soy Alex, yo voy a ser quien te va a estar realizando la entrevista, y antes de empezar, a todas las personas, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube sobre todo, y si les gusta esta entrevista, darle like y ver nuestro contenido. Entonces, Sinue, empezamos con la entrevista, y bueno, lo primero que nada, ya te lo comentaba un poquito antes, es que te encontramos en redes sociales, y lo que sabemos de ti, lo primero que vemos es que eres músico. Cuéntanos, ¿cómo empezó esta pasión por la música? Así es, este, bueno, pues no sé, creo que empezó desde que era pequeño, o sea, hay casetes que grabé como a los seis años, diciendo como locuras, o sea, la verdad lo he escuchado ahora y como que no tiene sentido, ya sabes, cosas que un niño ve en la televisión, pero pues tenía yo una guitarrita de juguete y me grababa en cassettes, y me dice a mis papás que ponía hasta un trapeador en una cubeta y jugaba, que era como mi micrófono, ¿no? Seguramente en esos tiempos, pues yo, o sea, ni de chiste pensaba como ser cantante o ser músico o tocar la guitarra en serio, pero pues no sé, como que en cierta forma mis papás me lo comentaron, mi papá tocaba la guitarra, él tenía una desde poco antes de que yo naciera, y pues de repente nos cantaba como canciones de cuna y sacaba la guitarra, o sea, era un poco bohemio, ¿sabes? Y en sí, él fue el que me enseñó como mis primeros acordes, que no aprendí como muy bien hasta ya después como a los 16 años, que uno entra a la prepa y quiere como cotorrear con los amigos y conquistar chicas y tal. Sí, sí, sí. Creo que en esos tiempos fue cuando empecé como a tomarme más en serio la guitarra, y como a tomar más en serio los consejos de mi papá para tocar. Entonces, este, creo que ahí empezó todo eso, o sea, yo en sí podría decir que empecé a tocar guitarra como a los 16, 17 años, este, y después decido estudiar música como a los 20, un poquito tarde, este, pero justo porque me hice la pregunta de qué me apasionaba. Alguien me hizo esa pregunta en una parada de autobuses en San Paquín, en Greta, estaba platicando y le decía, yo tengo la duda si estudiar antropología o estudiar música, que me gustan las culturas, me gusta la historia, pero pues también la música, ¿no? No sé, y me dijo, ¿qué te apasiona? Y yo le dije, bueno, si te apasiona hablamos, la música. Y me dijo, pues ahí está, ¿qué más quieres? Y yo así de, ¿eh? ¿Cierto, verdad? Y ahí fue cuando me decidí a estudiar una carrera universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad de Bellas Artes, como músico, intérprete de guitarra clásica. Yo quería como hacer droga y aprender a hacer canciones. Tal vez debía haber estudiado composición. Si intenté cambiarme, ya no pude, pero terminé siendo intérprete de guitarra clásica, curiosamente. Ok, interesante. Ajá, y leer notas, solfear. No sabía mucho de eso, pero pues aprendí y pues ahora le estamos aplicando, ¿no? Ok, nos podrías comentar para la gente que nos ve rápidamente, cuál es la diferencia entre ser un intérprete y la otra cosa que comentaste, ser compositor, si no me recuerdo. Ah, pues sí, es bastante, yo diría que es muy, muy, muy grande esa diferencia. Ok. Ya que el intérprete es un poco como un actor, ¿sabes? O sea, es un poco como un personaje, pero a diferencia del actor, tú estás siendo tú mismo en el escenario y estás abriéndote a cantarle a un público o a hablar con, sí, no sé, personas, ¿no? O sea, tú estás abriendo tu vida personal, digamos, tus vivencias a otros. Y un compositor puede hacer eso también, pero pues tal vez como más del lado del dramaturgo, como detrás de bambalinas, y puede hacer que otros canten sus canciones, ¿no? Que otros interpreten. Incluso se dio mucho, o sea, decía, ¿no? De algunos compositores que incluso escriben cosas que no pueden tocar ellos mismos, ¿no? Y pues sí, llega un momento en la música que tú puedes decir, ah, mira, esto sonaría padre, y lo tocas en el programa de computación, y dices, ah, huevo, suena afinado, y a lo mejor se lo das a un cuarteto o a un ensamble para que lo interpreten, y tú ni de pedo lo puedes tocar, ¿no? O sea, sonar un poco los instrumentos que tú no dominas, pero pues puedes como llevarlo a la realidad, ¿no? Y a veces ni siquiera tú, otras personas se encargan y dicen, ah, no manches, qué buena pieza. O sea, la montan y dicen, ah, caray, mira, están tocando mi música, ¿no? Pero tú no te paraste ante el escenario, no tienes una vida escénica. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el intérprete y a lo mejor el compositor, que ambos son músicos, ¿no? O sea, el término y el mote que músico abarca, pues puede ser muchas cosas. Puede ser incluso alguien que no es estudiado, que a lo mejor no sabe leer, no? Entonces puede ser una especie de músico analfabeta, que quizá tenga sus limitaciones, pero, pues no manches, pues cuántos guapangueros, ¿no? Hay por ahí en la sierra que le dan tres vueltas a cualquier concertista, ¿no? Y que tocan con un estilazo y con una facilidad. Y pues tienen manos de campesino ultra duras, ¿no? Y a lo mejor te agarran el arco de una forma muy rara, que no es nada ortodoxa, pero dices, madre mía, están muy cañones. Y son unos musicazos, ¿no? Puedes decir que no lo sean. Claro, por supuesto. Y hablando todavía un poco más sobre este tema, en estas dos formas de vida del músico, entre quien hace la música detrás de cámara, el que está escribiendo verdaderamente las cosas, y el que llega y se presenta, pues hay mucha diferencia. Y los que están escribiendo atrás muchas veces no reciben este reconocimiento. Tú que comentas que has tenido un poco de experiencia en ambos mundos, ¿cuáles te parecen las ventajas de estos mundos? Y sobre todo, si crees que uno de estos dos mundos ¿te permite representar mejor tus ideas o tus emociones? Pues así, yo creo que el hecho ya de componer ya es suficiente, ¿no? Ya si tú no lo tocas, pues ya por lo menos está ahí, ¿no? Cuando, creo que tengo música publicada, ¿no? Y es la reflexión que tengo sobre la música que ya está publicada, incluso la que yo me animo a tocar en el escenario, es, o sea, cuando tú ya sacas una canción, la gente ya es de ellos, ya es como quien dice del mundo, ¿no? Ya si la cobrean, si alguien más la canta, si es famosa, si alguien te dice, oye, la quiero tocar, pásame los acuerdos, o sea, yo les paso los acuerdos, digo, o sea, yo por el hecho de ya tocarla a ustedes, ya está lista para que sea de todos, ¿no? Este, otra cosa es como uno tener los huevos de subirse al escenario o sentarse y tocar tu propia canción, eso es algo que mucha gente no tiene, no creo que sean como huevos o así, es como este aplomo, es este pánico escénico, la verdad es algo que no es tan fácil, y claro, o sea, si no se te da, no pasa nada, puedes seguir haciendo tus rolas y puedes tú seguir componiendo en tu cuarto para ti, o sea, está esta idea de que también la música debe ser escénica, y que uno, pues nos metían un poco esa idea, que pues tienes que hacer tu recital a fin de semestre, y eso era una presión y era un nervio, y eso enfrentarte al escenario y al público, o sea, somos como esos artistas a los que se nos pide, no sé, o sea, pintas un cuadro realista, digamos, ah, por la madre, qué padre, pero el artista que pintó ese cuadro, pues lo pintó solo durante como seis horas, o un día, o no sé, diez, pero a ti se te exige hacerlo allí, y es como, güey, hazlo perfectamente, y por eso a veces practicamos como, los intérpretes creo, pues necesitamos eso, eso de practicar así, pum, 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 y que no salga pinches perfecto como, no sé, los bailarines, y a veces en el escenario no te sale perfecto, entonces también tienes que resolver, y es un poco como los actores, ¿no? Que güey, tienes que improvisar un poco, ¿no? Si algo pasa que no se note, y son un montón de cosas en las que tienes que pensar, que a lo mejor el que nada más escribe rolas y las sube a internet o las produce, ¿no? Hay muchos productores que solo son compositores, pero pues a lo mejor no se suben a un escenario, no tienen esa necesidad, y pues siguen siendo chivos, siguen haciendo buena música, ¿no? No sé, creo que, no me acuerdo cuál era la pregunta, no te preocupes, por ahí va, ¿no? Sí, 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 creo que no son tan diferentes, y más bien uno tiene algo que el otro tal vez no tiene. Ok, por supuesto. Hay gente que se interprete, pero no, no compone, ¿no? Creo que José José fue uno de esos, Luis Miguel me parece que tampoco ha escrito alguna canción conocida, siempre han cantado canciones de otros, son interpretazos, tienen todo ese escénico, pero tal vez no, no quieren mostrar ellos sus escritos, lo que salga como de ellos mismos, ¿no? Porque tienen este personaje que los protege, pues ahora sí que de la fama y del escrutinio público, ¿no? Tal vez sea por allí, ¿no? La mayor diferencia. No es fácil pararse en frente de un público, pero además si lo que llevas es tuyo, es mayor la presión, supongo. Y creo que ahí es donde, donde uno tiene que construir un poco un personaje, o sea, por ejemplo, ahorita la persona que ves no se parece tanto a la de la persona, en las redes sociales, porque pues tengo el sombrero, la greña suelta, lentes oscuros, y pues es otro tipo prácticamente, al menos su imagen, ¿no? Pero te aseguro que en el escenario yo tengo como más o menos la misma personalidad, hablo igual, porque pues a mí me cuesta mucho mentir, entonces pues prefiero como simplemente ser sincero, y ya, pero en el escenario muchas veces sí tienes que tener un poquito un personaje, precisamente para poder tener un buen manejo de público, y un manejo escénico, y pues es ahí que la gente te identifique por algo, ¿no? El güey del sombrero, ¿no? Claro, por supuesto, tener algo, algo único. Cuéntanos un poco más sobre estos personajes, sobre todo el personaje que tienes en redes sociales, si es que construyes un personaje para tocar, ya nos comentas que eres un poco más natural, y ¿quién eres tú realmente? ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres personajes, dos personajes? Ok, pues es como un poco un disfraz, ¿sabes? O sea, es como, cuídate, es como un poco el, yo lo veo ahorita como uniforme, ¿no? Ok. O sea, ser músico es una chamba, una chamba bastante reditable, y si le dedicas lo de una chamba, o sea, ocho horas al día, pues neta que puedes levantar cualquier proyecto chido, ¿eh? O sea, te da tiempo para estudiar, para organizar, para todo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo trabajé un poco en hotelería, tuve muchos trabajos también, para poder llegar a ser músico, y apreciarlo así, pero pues muchas veces estos trabajos de servicios, pues llevas tu informe, el de la empresa y tal, entonces un poco también construir una imagen pública, porque tengo unos videos donde estoy yo en mi casa, y estoy así, pues así con mi playera normal, ¿no? Pero pues de repente sí trato de producirme más, ¿no? Sé que sin lentes me veo un poco mejor, y en el escenario, pues puedo replicar la imagen visual que tengo ya en las sesiones de fotos que me he tomado, de un poco de ropa que me he comprado, me han regalado, y digo, vale, medio badass, ¿no? Medio chido, sí, me gustan estos colores. Algo que empecé a hacer, y que no había hecho antes, fue como comprarme ropa que me gustara, colores que me gustaran, y ni siquiera tuve que invertir mucho, fueron, es como ropa de bazar, es como ropa que ya no le queda a otros amigos, y la intercambiamos, o la vendemos barata, y ya, como bazarcitos de morras, pero de ropa de hombre, ¿no? Ok, ok. Y un amigo me metió en uno de esos, y de repente vi cosas, y dije, ah, pues bien barato, y así me he armado de botitas, y de camisitas, madre y media, ¿no? Y digo, ah, that's nice, man. Y pues ya me ha servido como para ir construyendo una imagen, este, ahora sí que, como pública o comercial, ¿no? Luego está la imagen escénica, que, bien dices, ¿no? O sea, como que es más auténtica, así soy yo, son mis canciones, pero trato de pensar el discurso, ¿no? Trato de decidir qué rola va a ir primero, cuál va después, qué voy a decir en esta parte, ¿no? Qué va con qué, así puedo ligar una canción con otra, cosillas así, ¿no? Para que también no, no se pierda la atención del público, ¿no? Que yo también, pues no me ponga nervioso, porque uno siempre se enfrenta al nervio, y a veces así como que se te va la onda, y tomas decisiones penejas, no sé, como cantar una rola que no traías lista, este, o sea, te agarra el nervio y, o sea, te olvida la letra, y la cosa, me decía mi profe de guitarra, es que no, o sea, que un error, un error, no te lleve a cometer más errores, ¿no? Entonces, que no te ponga más nervioso, y que no se haga como un dominó, que termines como, ahora sí que perdiendo esta imagen escénica, este personaje, que no se te caiga, y de repente se vea la persona que le acaba de cagar, ¿no? Y te creas que no se note, y tú así de, ah, sí era la rola, o sea, es como una fantasía, creo que la música es un poco crear ilusiones, y a veces esa ilusión también del cantautor, que se la sabe de todas, todas, este, es un poco también parte de, y, pues, ahora sí que el personaje humano del día a día, pues, no sé, yo la neta trato de ser sensato, sensato, o sea, sensatez y respetar, ¿no? Para mí el respeto no es algo que la gente se tiene que ganar, es algo que la gente, los animales, los lugares ya tienen, y yo doy gratis a todos, y, pues, ahí está hasta que algo hagan, algo pase, y lo pierdan, ¿no? No voy a dar una persona, lo que sea, ¿no? Pero, güey, o sea, el respeto está ahí, para todos, ¿no? Y, pues, simplemente tratar de ser sensato, ¿no? Buscar la sensatez, o sea, si ves que algo anda mal, levantas la voz, ¿no? No es por ser metiche, pero, pues, también como, o sea, a mí no me gusta como ver, ver qué cosas no funcionan, y si no es mi bronca, pues, nada más digo, ok, eso no funciona, no sé, alguien que no, no está haciendo a lo mejor lo que dé, si no es mi bronca, yo respeto, y digo, ok, a lo mejor esta persona tiene esta forma de hacerlo, yo no le voy a decir, mira, deberías de ser la siguiente, entonces, es un poco también ser sensato, ¿no? Por ahí decir, ok, dejar que cada quien haga lo suyo, pero, no sé, o sea, también no quedarse callado cuando hace falta, ¿no? Y sí, esos son como mis, mis mantras, ¿no? Ok, interesante. El amor también, ¿no? Se trata de hacer las cosas a corazón abierto, y, o sea, me vale si después me traicionas, ¿no? Después como que pasas de lanzas, como, ah, ok, tal vez yo no debí confiar tanto en ti, a veces tengo trust issues por ese lado, pero, casi siempre así de primeras, yo confío cabrón en la gente, y, y me abro mucho, hasta que me fallen, y ya como que empiezo a cerrar, es como, ay, jole, o sea, a lo mejor no confío tanto en ti, pero sigo siendo abierto, ¿no? Y ya si me vuelven a fallar, es como, ay, también a veces he sido un poco así, con, con mis relaciones laborales, personales, de que, también a veces hay que ser un poco duro, cuando se es tan, tan libre, no sé, tan abierto, y tan feliz. Muy interesante, muy interesante, sobre todo, mucho de qué hablar, yo quisiera recuperar una frase que dijiste, ya, no, no estoy seguro de decirla exactamente igual, pero dijiste, échale, échale, que la música, es hacer ilusiones, cuéntanos un poco más de eso, cuéntanos, sobre todo, supongo que, nos comentabas hace rato que querías estudiar antropología, que también te interesa la cultura, si se mezcla en esta ilusión, todo, todos estos otros intereses tuyos, tu vida, ¿qué construye esa ilusión? qué chido, qué chido, ¿por dónde empiezo? no sé, bueno, a mí me gusta como esta onda, el mundo mágico de Harry Potter, no, no soy un mega Potter fan, pero se me hace como fantástico, una ficción mágica, como estos güeyes juegan con la física, y con la realidad, con el tiempo, es como, güey, esos cabrones hacen magia, como con la realidad, con lo tangible, siento que a veces los hackers, con este mundo digital, ultradigital, pueden hacer en cierta forma magia, pueden cambiar la realidad de la gente, con números y con computadoras, el músico hace una especie de magia, que es muy muggle, porque no es más que la voluntad, un montón de gente, como puesta en práctica, muchas veces hasta que logran hacer, o sea, porque piensa, la música es intangible, tú escuchas las rolas, y solo son como texturas, y siempre usamos palabras, textura, color, colocación, o sea, para referirnos a cosas que son invisibles, porque en realidad son ilusiones, o sea, tú cierras los ojos, y te imaginas algo, y es movimiento, tanto en la orquestal, como no sé, en el rock también, pop, lo que quieras, es como wow, neta te, o sea, cuando cierran los ojos, la imaginación, vuela, por eso nos gusta tanto, por eso la disfrutamos, por eso se sigue haciendo, por eso es eterna, por eso en la pandemia, la gente consumió más, más música y más artistas, porque simplemente te despega de la realidad, es una ilusión que tienes gratuita casi, y que es muy muggle, o sea, esa cosa no es más que soniditos acomodados, de forma que te transmiten ideas, son ruiditos que pasan a través de tus oídos, y por tu cerebro, y te causan sensaciones, o sea, te erizan la piel, son como drogas, es una droga, que no tienes riesgo, de consumir, y que no daña a nadie, que además es harmless, que te puede dañar a ti tal vez, todo depende, todo depende, todo depende, por eso luego quedamos locos también, por eso a veces, alguien desequilibrado, que escucha a un heavy metal muy cerdo, tal vez va y quema una iglesia, no vega, pero, ya es como de cada quien, bien dices, y porque es intensa, es denso, es una ilusión, porque te digo, no son más que ruidos, no son más que soniditos, que si te pones audífonos, que si pones unas bocinas, te transmiten emociones, y a la vez es como, súper humano, es lo más humano que hay, es un arte, como los demás artes, es contar historias, es sentarnos al fuego, nos permite conectar, nos permite bailar, nos permite, no sé, como conectarnos a un nivel personal, interpersonal, muy chido, el mismo acto de hacer música, y como conectarte con otros músicos, no sé, es mágico, es extraño, es muy bonito, y hay muchas maneras de hacer esa magia, por eso yo lo veo como, literal, como si fuera magia, como la magia que, que podemos medio alcanzar, y digo alcanzar, entre comillas, porque, lo que sale de un violín, es más que ondas de aire, o sea, al fin de cuentas, si tú ves la orquesta, pues nada más ves gente tocando, pero cierra tantito los ojos, y te vas a la chingada, no sé, y no sé, si montan danza, pues es todavía más chido, porque ahora sí tienes algo que ver, y ya te cuentan la historia, así con movimiento, y dices, ah, no mames, y te quedas asombrado, y aprendes, cómo lo vinculas con la historia, pues porque todas estas historias, de la ópera, de la música, casi siempre se inspiran en algo más, muy rara vez son solo ruiditos acomodados, vienen de algo que tú quieres contar, a lo mejor se inspiran de un cuento, por ejemplo, me acuerdo, hace tiempo toqué, esta pieza de guitarra clásica, de Nikita Kuchkin, que se llama el Vals Usher, por ahí lo pueden buscar, no tengo una grabación mía de Sotero, por ahí está en YouTube, y es un Vals, un poco atonal, que sí ronda como en el La menor, pero está como todo muy disonante, y tiene la forma de Vals, como un 2, 3, y es como un Vals un tanto inquietante, y solamente se llama el Vals Usher, After Edgar Allan Poe, es un referente literario, a la caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe, donde este señor de la casa, tiene esquizofrenia, y tiene como, se imagina cosas, y dicen en el cuento, que este wey solo se calmaba, cuando se metía a su cuarto, a tocar su guitarra, y decían, es que tocaba unos Valses muy raros, que sonaban como muy inquietantes, o sea, solamente lo describe Edgar Allan Poe, él no escribe como la música, nada, se metía y tocaba la guitarra, y sonaba bien extraño, pero, era como el último momento, en el que se veía más tranquilo, porque el resto del tiempo, andaba así, con delirio de persecución, y ya sabes, entonces Nikita Kuchkin, escribe el Usher Vals, y es una pieza así, inquietante, ruda, y es como de un loco, es así, un ataque de ansiedad completo, expresado con ruiditos, y con la técnica, pues ahora sí que clásica de la guitarra, desde lo más sutil, y que se veían los armónicos, hasta unos slabs, y así rasgueos cerdos, entonces también creo, ese lado antropológico humano, en la música siempre va a ser inherente, aunque solo sean piezas, aunque solo sea música, de la guitarra, pues ya el mismo nombre, te permite como irte más allá, por eso es arte, creo, porque ya lleva como una complejidad, más allá de la obra misma, que la obra misma ya está chida, parece muy compleja, y la obra Persella te dice un chingo, pero si te saca de donde dices, bueno, y qué masa hay, o sea, porque es tan raro, pues la investigas tantito, y te dices, ah, y es como todo un viaje, lo mismo que sea de bici, o sea, que te llevaba a referentes, de literatos ingleses, y la chingada, y a lo mejor el novio te decía, pues esta es la catedral sumergida, y tú lo escuchas, y dices, ah, qué chingón, pero pues, viene de todo un cuento, ¿no?, de la época, y así, claro. Justo por lo que comentas, me parece que la música es, diría un espectro, pero no, muchísimos espectros, en todos los, en todas las direcciones posibles, y justo quisiera preguntarte, de la música con otros propósitos, fuera de crear como ilusiones, la música para la educación, por ejemplo, música, no sé, para distintas, con distintos propósitos, ¿qué opinas de este uso de la música, fuera de, el simple entretenimiento, si lo pudiéramos llamar simple? Pues, bueno, en primer lugar, bueno, como dices, de la educación, men, las sociedades que meten la música en sus, en sus programas educativos, o sea, allá en los Estados Unidos, Cuba, Venezuela y tal, o sea, sí desarrollan otro nivel de empatía, en sus alumnos, y como de colaboración, ¿sabes? Porque en una orquesta, tienes que hacer tu parte, ¿no? Y no solo la música, yo creo que es el arte, porque en el teatro también, se da, La música a veces ahí es, es nada más la música ambiental, o si es un musical, es también parte de los actores cantantes, ¿no? Que hagan como el show, y cuenten esta historia, pero sí, fomenta la colaboratividad, la colaboración, y la importancia de uno, o sea, ¿cuántos chicos no hay así por ahí, que dicen, no, es que yo me considero ser importante, y no, no valgo nada, y neta, en el arte, te hace ser importante, o sea, así, tu tarea sea como darle el peine, a la mitad de la obra, a uno de los lectores que diga, ah, deja, voy por mi peine, y tienes que estar ahí con el peine, y dárselo, este, eso te hace sentir útil, y te hace sentir parte de algo, de algo más, de algo grande, eso es algo muy chido, que yo he aprendido del teatro, en específico, que, o sea, que te hace, te da un rol, te hace ser, ser como, sí, como un engrane, como un algo, te hace parte de una hermandad, y con sus códigos, y con su mucha mierda, y con sus, sus frases, ¿no? Y con la misma vibra que tienen ellos, este, entonces, creo que esas enseñanzas estarían muy chidas, que se dieran, desde ciertas edades, ¿no? Yo me acuerdo que, a veces la prepa, tomé el taller de teatro, y desde ahí ya me interesaba, y ahí ya sentí como, ah, como que estaba padre, ¿no? Y decía, ay, pues es que soy bien dramático, este, pero ya después en la universidad, afortunadamente en mi universidad, hay como varias carreras, y pues tengo varios amigos pintores, bailarines, músicos, este, actores, actores, y tuve el gusto, de después ya egresando, colaborar con varios de ellos, en proyectos, y nada, siempre ha sido una cosa muy chida, yo desde la música, a mí no me ha tocado como todavía subirme a un escenario, actuar, por así decirlo, pero siempre que me dicen, oye, tengo esta idea, me ayudarías a musicalizar, una vez musicalizamos Yerma, de García Lorca, ok, y ya yo, sí, sí, cómo no, y ahí ando, y ya sé las chingas que son, y me encanta, o sea, me encanta, y ves velado, y con cinco pinches trabajos, ahí andamos, en las canciones, hasta las once, y luego levantar, que a mí ya no me tocaba tanto, porque estábamos un poco aparte de los músicos, pero igual, o sea, siempre ha sido para mí un gusto eso, ¿no? Y no sé, creo que todo el mundo, tendría que tener al menos la oportunidad, de agarrarle el amor, tal vez no al teatro, pero al arte, el arte siempre va a ser este, siempre va a ser terapéutico, tú podrás hacer lo que sea en la vida, puede que seas como, no sé, piensa en estos nazis, que eran, a lo mejor generales, bien asesinos, pero llegaban a su casa, y te pones bien, poca madre, y vivían así con su esposa, y sus hijos, o sea, ellos no, obviamente se olvidadan, de que acababan de matar a cientos de personas, y llegaban otra vez a su burbuja, de recogimiento, y tranquilidad, gracias a que podían, como, olvidarse de toda esa mierda, ¿no? Que, que a lo mejor les obligaban, ellos hacían gustosos, no importa, pero, les permitía vivir, ¿no? Te permite vivir, así tengas problemas, así te vaya bien, no sé, siempre es, siempre es un escape, aunque no tengas nada, hay que escapar, también, aunque, justamente, es como, bueno, pues ahora, ¿qué hago? El arte es súper retador, haz lo que quieras, cualquier, te va a costar mucho trabajo, ¿no? La música, el pintar, o sea, lo que quieras, va a estar difícil, va a estar chido, y se disfruta, si la hayas disfrute, lo puedes hacer modo de vida, si te cuesta hacer modo de vida, güey, hazlo disfrute, o sea, sea hobby, trabaja de otra cosa, y, pues no sé, pinta o toca la guitarra, por gusto, nadie te obliga a hacerlo, para hacer dinero, para vivir de esto, tal vez solo los más duros lo hacemos. Aunque son unos pocos minutos al día, supongo que ya es más que nada, y, cambiando un poco de tema, nos mencionabas que, lo lograste hacer, tu trabajo yo oficial, y justo mencionabas que, ya tenías tu horario de ocho horas, o sea, trabajo, trabajo, bien, como si fuera de oficina, nada más que en lugar de, papeleo, tú tocas guitarra, tú escribes, cuestiones, cuéntanos cómo fue este proceso, cuéntanos cómo es tu día a día, en este trabajo tuyo. Hoy, he papeleo, sí he papeleo, porque, ok, pues es más o menos como, administrar una vida personal, o sea, en realidad es un poco eso, es como si tú fueras tu propia empresa, y pues tú tienes tus negocios, tú vendes tu mismo producto, y tal, pero pues como, hoy prácticamente soy un one man band, o sea, no tengo manager, no tengo equipo creativo, o sea, es como que más bien tengo amigos, que de repente me ayudan, como tomando fotos, haciendo diseños, este, o colaborando, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo, tenemos otro proyecto, que se llama Sangre Mal, y pues aquí vengo a tocar guitarra, o sea, yo lo veo como, más bien, pues el trabajo de músico, implica varias cosas, dar clases, por ejemplo, doy clases presenciales, doy clases online de guitarra, toco algo el violín, entonces también enseño violín, hasta cierto nivel, ya no doy como clases de canto, pero pues a veces ayudo a vocalizar gente, que me dice, oye, enséñame a cada seis, dos o tres notas, a ver, órale, y ya le damos con el piano, entonces de repente ahí, eso es una parte de mi trabajo, por así decirlo, está el otro lado, que es el cantautor, que lo tenía, o sea, esto de subirme al escenario, tenía un buen rato, por la pandemia de no hacerlo, pero pues sí seguía como componiendo, escribiendo por allí, eso trato de dedicarle, pues una hora diaria por allí, que es como parte del asunto, del ser músico escénico, que es ensayar tus rolas, que es mantener tu nivel, que es sacar tu repertorio, también como intérprete, ¿no? Este, ahorita estoy preparando, un playlist de Delgadillo, ¿no? Desarrando Delgadillo, este, ahora sí que como para, hacer tributo, así para, ya sabes, es muy escuchado, y es un poco de nostalgia, ¿por qué no llegar a los cafés? Ahora sí buscando un espacio, para yo exponer, ya no mi trabajo, sino como el servicio de, de amenizar, ¿no? Que es algo a lo que me dediqué, también un tiempo antes, y del cual pues también salía una lanita, y así componer, o sea, yo siento que ese es el trabajo, a largo plazo, es como dejar mi obra, cuando tú subes algo a Spotify, ahí se queda para siempre, ¿no? Depende de con quién lo subas también, pero este, usualmente es así, ¿no? Pagas tus cinco dólares, y ahí se queda, entonces es como ir dejando un legado, que cada vez trato de ir dejando, o haciendo mejor, y es lo que yo quiero compartir, desde mí al mundo, ¿no? Este, y pues son estos mensajes como de empatía, o de, a lo mejor de despedida, pero que a todos nos sirven, a mí me sirven, entonces creo que a la gente le pueden servir, y de la gente que me ha escuchado, que, que me sigue y tal, casi siempre agradecen el poderlas escuchar, ¿no? Y, y cuando ven en vivo, y toco algunas canciones que aún no están publicadas, de repente llega el reclamo de, oye, ¿por qué no las has oído? Yo no quiero escuchar. Claro, claro. Y ya, ya de repente la gente la necesita, ¿no? La necesita oír mejor que en un video, a lo mejor este, grabado con el celular, ¿no? Entonces yo así de, sí, sí, esperen, esperen, pero hay que hacerlo mejor, ¿no? Parte de ese trabajo también puede ser, dedicarle un tiempo y un poco de dinero a producir, ¿no? A producir con alguien que tenga su estudio, ¿no? Que sea minucioso, que tenga la minucia, que a lo mejor yo como intérprete, compositor, no tengo a la hora de escuchar, así que me dicen, oye, espérate, ese grave choca con este otro, ¿lo escuchas? Y yo así de verga. No, perdóname, pero no tengo tan buen oído. sí, sí. Y ya como después de tres oídas digo, ah, sí es cierto, mira, creo que estoy haciendo tal cosa. Y ahí batallar porque queda así como bien exactito y bien perfecto, ¿no? Que es algo que pues dices a huevos, o sea, por algo yo estoy viniendo con esta persona, ¿no? Sí, tiene esa minucia que a lo mejor a mí me falta. Y por eso a veces la producción también ya suena un poco mejor, ¿no? Y cada vez es mejor porque empieza a involucrar gente fuera de mí, sino que traen de repente sus ideas y para mí es como, güey, claro, échale. Si vas a aportar algo chido, pues va a ser mejor todavía el caldo, ¿no? El pastel. Sí. Va a quedar muy rico. Y sí, decidí en agosto, ya van a ser tres años, en agosto del 2019, no hacer otra cosa que no tuviera que ver con música. Y precisamente es eso, dar clases, tocar aquí, tocar allá, aquel ensamble, que de repente me invitan a una banda de rock, órale, pues sí, saco los riffs, vámonos. Si alguien me dice, oye, pues vamos a cantar, no sé, una boda, sácate unos, el canon de Pachebel, mira, aquí está, vamos a tocar cuatro, órale, pues, ¿no? ¿Cuándo, Pues en tres días, en tres días, güey. Y pues sí, si tienes unas cuantas horas que le dedico, o sea, yo trato de dedicarle al menos cinco o seis horas a practicar, a estudiar guitarra, o a componer, a hacer cosas productivas, pues a veces se puede menos, bueno, la vida, ir al banco, cosas, ¿no? Claro. Y ahí es donde a veces se corta un poco eso de, tal vez dedicarle ocho horas, que a veces puedes tres, a veces puedes dos, hay días que es todo el día, ¿no? Hay días que no son ocho horas, son doce o catorce horas de estar en el pedo, ¿no? Y la neta yo agradezco, por ejemplo, los viernes, que casi siempre empiezo dando clases, este, después vengo a ensayos en la tarde, y pues ahorita una entrevista que tiene que ver con, Entonces todo es, todo el día, todo el día prácticamente el viernes es música desde muy temprano, y esos días a mí me encantan, siento que es un privilegio el poder vivir de esto, poder hacer esto, mucha gente no puede, no se atreve, no tiene, ya, o tienen algo que se los impide, y pues yo puedo, yo quiero, y aquí estoy, entonces para mí es un privilegio que, que, pues es agarrar todas las oportunidades y tomar cada tren, si no creo que es de miedo. Y ojalá y pueda seguirlo haciendo durante mucho más tiempo, cuéntanos cómo fue esta decisión, llevas tres años con esto, ¿fue algo que nos ocurrió naturalmente, fue algo complicado, ¿qué, qué ocurrió ese agosto para que sucediera este cambio? ¿Sabes qué? Me di cuenta de que, eh, o sea, tuve muchos trabajos, desde que egresé, trabajé de noche, desde antes, desde que estudiaba, limpié un cine, así de 12 de la noche a 4 de la mañana, y luego me iba a estudiar, y estuve trabajando en el teatro, tuvimos un programa de radio aquí en Querétaro, en la radio pública, este, hice muchas cosas, traje en una cafetería, fui reclutador de traileros, fui godines, fui vendedor de chingaderas así en la calle, toqué en los camiones, fue como lo primero que hice, así cuando casi salí de la prepa, y me pagué la prepa, entonces, eh, entre todas las cosas que hice en mi corta vida, me di cuenta de que si no hacía las cosas como con tantita pasión, era demasiado malo, o sea, me salían mal, y como que yo me frustraba, y aunque yo le dedicara, porque soy una persona dedicada, o sea, como que se diga, huevo, huevo, tiene que salir, veía que hay cosas, no sé, como vender tarjetas por teléfono, que por más que piques, piques, piques piedra, o sea, pueden pasar semanas y que de plano no tengas los resultados, ¿no? Y para mí, esos, o sea, la guitarra, o el piano, o la danza, o el teatro, nunca te van a dejar así, o sea, si tú todos los días te pones a dibujar, a hacer rayas, y así, no, no puedo hacer una pinche raya recta, y tu maestro de dibujo dice, no importa, tú hazme diez planas, y otras diez, y otras diez, y ahí estás una semana, ¿no? No hay forma en que en una semana no hagas, no progreses, o no se te suelte la mano, o sea, de veras, no hay forma en la que, si tú, aunque seas así un ófito de la guitarra, agarras y empiezas a decir, ay, no puedo, me duele, pero güey, agárrate diario, 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 te juro que en un mes, en un mes, esa es mi promesa de maestro, si te dedicas media hora diaria, en un mes, a huevo que tocas algo, o sea, no hay forma de que no hagas nada, en un mes, o sea, solo que no estudies, y la gente lo hace, o sea, sí, es como mi método comprobado, esa nobleza no la encontré en muchas otras partes, en algunos, en el mundo corporativo en especial, como que siento, y eso me frustra que, a pesar de que dediques, 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 como que el progreso tarda demasiado, o simplemente no llega, o no lo ves, y es como, oh, no es posible, me acostumbré a la nobleza de la música, la verdad, y a que sea divertido, y a que sea, compasión, ¿no? Entonces puedo hacer otras cosas, claro, me gustó trabajar de mesero, me gustan los servicios, me gustó ser recepcionista de hoteles, me gusta ser cocinero, me encanta, así, este, encamotarme, ¿no? Ah, cocinar, ¿no? Ok. Me encanta eso, pero porque lo hago con pasión, me encanta la comida, me gusta cocinar, entonces, es como, ah, vamos a manejar un negocio, ¿no? Entonces yo soy importante, y lo veo como el teatro, ¿no? Y va huevo, o sea, yo tengo que hacer la comida chida, que me salga calientita, y todo como lo piden, porque, wey, es parte del show, ¿no? Y yo estoy tras bambalinas, sacando los platos, ¿no? Entonces, no sé, me gusta ser parte de algo también, pero sí dije, wey, o sea, como que las otras cosas que no me apasionan, no tiene caso hacerlo, y dije, no, pues no me voy a dedicar solo a cosas que me apasionan, porque realmente en todo lo demás estoy bastante malo, y como que me frustro, o sea, digo, wey, no, no sirvo para esto, y tal vez tengo razones, como, wey, no, es que no sirvo para esto, o sea, la misma vida me dice, wey, no, entonces sí puedo limpiar pisos, y todo, es servicial, y no tengo pedos, con hacer a lo mejor labores no tan dignas, pues, wey, si es por varo, y si lo necesito, pues, bueno, vámonos, ¿no? pero no, yo prefiero hacer cosas un poquito más trascendentales. Ok, muy interesante decisión, sobre todo, mis aplazos, no es, no es algo sencillo, bueno, la verdad es que muchísimas felicidades. Ahora, pasando a otro tema, regresando, recuperando este tema de las redes sociales, ¿cómo abriste tus redes sociales? ¿fue por temas de trabajo? ¿fue por qué? Pues, no sé, creo que, la otra vez me llegó la reflexión, que tuve un viaje, y que, yo iba solo, bueno, o sea, no iba como con mis amigos, me topé ahí bandita, y de repente, así, una morra, como que quería que le tomaran fotos, y le dije, hey, vamos a trocar fotos, yo te tomo a ti, me tomas a mí, y al final, cada quien tenía como fotos en su celular, y recordé que, muchas de estas redes sociales, nacieron precisamente para etiquetarse en fotos, o sea, te tomabas fotos con tus amigos, y te etiquetabas, o los etiquetabas, para que ellos las vieran, y era esa la función, original, me parece, del Facebook, era eso, era como un libro de fotos, de ahí viene como la, la onda, y sobre todo, que fue lo que lo hizo exitoso, conectar, conectar gente, conectar amigos, ¿no? Si tú ibas de turista, tomabas una foto con no sé quién, decías, etiquétame, y ya le dabas tu nombre, y pa, ya tenías un amigo del otro lado del mundo, estuvo un rato de viaje en tu ciudad, ¿no? Creo que era así, así fue como yo entré, o sea, en los tiempos de la prepa, era un entretenimiento, y de pronto, pues el Facebook fue mejor que el High Five, ¿no? O que el Metro Vlog, y ya, o sea, creo que yo, o sea, mi usuario, pienso que es como el 2009, o sea, mi página personal, entonces, como que poco a poco he ido construyendo más bien las páginas, ya cuando he tenido proyectos musicales, este, pero sí, o sea, surgieron como, y prácticamente son cuentas personales, si tú te vas al inicio, pues vas a ver fotos de mí más joven, este, como de cosas que me gustaban, y pues ya cargando una guitarra, ya tocando los camiones, y no sé, siento que son como parte de la historia de vida, siento que dan más confianza también ver que, que he sido usuario de las plataformas desde hace más tiempo, y no sé, o sea, creo que apenas están más bien como despegando este asunto, y claro, he tenido como, este asunto de ir formando más una imagen como más profesional, y así, y supongo que cuando agarre bien, pues nada más me cambia el nombre, Iván Pascore, y es lo mismo, con la misma imagen, pero, y hasta las mismas rolas, pero ya otro nombre más comercial, por así decirlo, pero pues viene a ser la misma persona, los registros están a mi nombre, o sea, de todas maneras usas tu nombre cristiano para, para legalizar todo, ¿no? Y para autenticar todo, entonces, pues, si quien le busque, encuentra mi nombre completo, y no, no tengo como realmente nada que esconder, o sea, y no sé aquí. Excelente, claro, siempre tan, ¿tú? ¿Cómo explicarlo? Sí, y hasta ahora no me han funado, porque precisamente respeto, o sea, a veces tengo mis opiniones, y claro, de repente me he peleado con gente, pero después como que se nos olvida, y terminamos siendo compas, ¿no? O sea, a fin de cuentas, también creo que, estas redes sociales se han vuelto un poco tóxicas, en su medida, ¿no? Porque la gente a huevo quiere tener una opinión, y a huevo quieren como ganarla, y nunca se trató de eso, o sea, siempre se trató como de compartir, y de cotorrear, y de aprender, ¿no? Y de estar en el desmadre, ¿no? Como hacer una especie de fiesta virtual, este, y conocerse, y ya, o sea, aunque no estemos de acuerdo, podemos como, no sé, ser amigos, o incluso hacer arte, ¿no? Este, sin realmente coincidir del todo, no tenemos por qué, eso creo que es algo que se nos ha olvidado. Sí, sí. Sobre todo, creo que está este propósito de formar comunidad, y se nos está acabando el tiempo, pero te tengo esta última pregunta, que es, ¿cómo es la comunidad en la que habitas como músico? En, no solo de forma real, por así decirlo, sino también en redes sociales, ¿cómo es la comunidad? Ok. Bueno, sí. Ay, si pregunto incómoda. No. Es que hay varias comunidades, yo la verdad, soy como muy de encontrar nuevos músicos a veces por la calle, y cotorrearlos, y de repente esa es la banda que jala mis proyectos, y una vez así cotorreé un chelista, y yo tenía un cuarto libre en mi casa, y yo ya lo había visto por allí, y el chico era de Uruguay, y se terminó quedando como 15 días en mi casa, y la verdad compartimos muy buena, sí, nos pusimos a enseñar unas rolas, no sé, o sea, como que, no, no estoy tan clavado como dentro de la comunidad musical, rockera, o la escena, llamado así, queretana, tal vez aún no me pelan lo suficiente, tal vez yo no me he involucrado tanto con ellos, o sea, casi todos los conozco, casi todos me conocen, pero en realidad muy pocos me invitan, me invitan más como a la comunidad rupestre, la comunidad rock and rollera urbana, pero todavía este, este como movimiento un poco folk, folk rockero punk, y tengo grandes amigos que están en esa escena, como que todavía no he conectado, ¿sabes? con ellos o con sus shows, creo que aún no estoy como a tales a la altura, yo podría decir, de esos shows, porque la verdad son artistas bastante consolidados, la mayoría, sin embargo, pues es una comunidad pues chida, ¿no? en cuanto a redes sociales, ahí está el gorrión, que estuvo en la voz, está Javier Pacheco, está Mikey Loquero Cósmico, entonces ellos son bastante buenos, y como referentes de la comunidad emergente queretana, ¿no? y cada que pueda hablar de ellos, nos invitamos mutuamente a las dos madres, ¿no? entonces, pues por ahí es cool, y no sé, en las redes sociales, como que se pueden también acortar distancias, ¿no? de pronto estamos como más cerca, y ves quién está al pendiente de ti, yo la neta a todos les echo flores, y a todos los chuleo, y el que se me vaya, pues perdón, pero igual amigos de mi carrera, tienen sus bandas, tienen la banda L, ella que recién sacaron un disco completo, ya lo escuché hasta de huevos, están los diamantes rojos, o sea, hay como bandita que sí, están bastante, bastante bien colocados, ¿no? y les va muy de huevos, o sea, en la neta, yo les deseo mucho éxito, y ojalá algún día pueda yo estar a la altura, seguramente sí, pero sí, creo que son referentes, ¿no? y uno también trata como de, tal vez, llegar a esos vuelos, ¿no? por propia cuenta, lo cual es difícil, pero pues ahí vamos, pero claro, en progreso, ojalá te vaya muy bien, te deseo muchísimo más suerte, por lo que hemos llegado a ver en tus redes sociales, te está lleno súper bien, entonces, ojalá si es así, tristemente se nos ha acabado el tiempo, pero coméntanos, ¿dónde y cómo te pueden encontrar en redes sociales? para que te sigan. Ah, excelente, claro que sí, yo estoy como Sinue Rivera, S-I-N-H-U-E Rivera, como el gobernador de Mordor, digo Guanajuato, digo Sinue, este es el mismo nombre, con la misma falta ortográfica, estoy así en Instagram, estoy así en Facebook, tengo una página de artista, y tengo el Face personal, igual, Sinue Rivera por ahí, y tengo mi canal de YouTube, ya también de artista, y pues ahí pueden escuchar mi música, Bandcamp igual, Sinue Rivera, Bandcamp fabuloso, pues puedes comprar los sencillos, justo antes de que salgan en plataformas, entonces, hay 30 varitos, y ya tienes la primicia, en súper buena calidad, y son las que más estoy activo, YouTube, Bandcamp, Instagram, por supuesto, y el Facebook, más que nada. Muchas gracias, nosotros somos Caballeros 5 Soles, y nos pueden encontrar en redes sociales, como Caballeros 5 Soles, 5 con número, eso ha sido todo por ahora, Siné, todo un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos, fíjense mucho. ¡Suscríbete al canal!